Retornamos con la edición meridiana de AVE y a la noticias. Hablamos del sector salud. Continúan con las pérdidas de presión. Han transcurrido 45 días desde que llevaron adelante y han anunciado este paro en el sector salud del paro médico. La población se encuentra molesta, exige atención en los distintos centros de salud mientras se realizan movilizaciones. La población se ve preocupada por la falta de atención médica, ya que son los que necesitan un servicio de salud oportuna. Como don Luis Arandia, quien padece de una enfermedad denominada mal de Parkinson hace más de seis años y este debe acudir cada mes al hospital para poder recabar sus medicamentos. Sin embargo, por estas medidas de presión que desarrollan los médicos en nuestro país se ve perjudicado porque ahora debe acudir antes para que no sea reprogramada su cita. Yo les rogaría a los doctores que empiecen a trabajar. Está en Perú, decant. Está en Perú, decant. El pueblo puede ser un hecho. Esos números no les dais peruentes a cobrar y darse cómodos a sus hijos sin trabajar. Si el tercero pueblo, el pueblo les roga, los rogamos para que puedan trabajar, para que se dan. No utilicen políticamente esto, lo que están haciendo. Nada más, señorita. ¿Cuál es su nombre, perdón? Sergio Montes Cárdenas. Ahora estoy viniendo con anticipación para sacar porque yo sé que me van a dar de aquí a un mes una ficha. Pese a todas las convocatorias del Ministerio de Salud y habiendo abandonado el diálogo, los médicos en La Paz marcharon junto a estudiantes de la Universidad Pública de la Ciudad del Alto donde solicitan que sean incorporados a la Ley del Trabajo. Temas que quedaron pendientes en la mesa de diálogo el pasado viernes en Cochabamba. Y no escuchen lo que hemos dicho, que salud necesita no hacerse la burla ni tampoco politizar el tema. Y hoy día nos tienen en las calles por culpa de este gobierno. Por su parte, según un reporte del Ministerio de Salud, existe solo un 10 al 15% de médicos que aún acatan el paro, los cuales afectan la atención médica a los pacientes. Por ejemplo, en el Hospital de Clínicas, las cirugías de emergencia no fueron suspendidas, pero sí las que no son de alto riesgo, como las de traumatología. Sí, ahora dicen que va a ser peor a la otra semana, que ya no va a haber nada, ni cirugías ni nada. Estamos luchando para que, por lo menos, se operen esta semana. Está con fracturas en el pie, o sea, tienen que colocarle clavos y tornillos. Y consultando a otros doctores me dicen que si no lo operan ya también, porque puede generarse callos y se va a complicar peor la cirugía. Uno, o sea, la enfermedad viene cuando uno menos espera. Y 30 días más me parece que no es raro, porque ya 40 y más días de paro prácticamente están perjudicando a muchos y muchas personas necesitan la atención.